Bendiciones familia, voy a hacerle la entrevista hoy al servidor, un joven que usted va a conocer ahora, pero se me ocurrió ayer hacerle una cámara oculta, la caja está vacía de cigarro, salí, la encontré, la busqué por ahí abajo y ayer se me ocurrió que cuando él venga, como somos cristianos, no fumamos, le voy a decir, tú crees que yo me pueda fumar un cigarro, que yo no te había dicho nada, pero yo fumo, a ver cuál es su reacción, espero me salga bien y bueno, ahí usted me dice qué le pareció, espero que él me perdone cuando se dé cuenta que es la cámara oculta, cuando estemos haciendo la entrevista me puedo fumar un cigarro, porque yo fumo, cuando estemos haciendo, cuando estemos haciendo, pero si están vivos, siempre no importa, si están vivos, si están vivos, no es gracioso, no es gracioso no, vamos, a mí no me puedo, bueno, está en su casa, yo me voy, cuando vaya a fumar, yo me voy, me lo dice ante la sierra no, mentira, era una cámara, era una cámara oculta, yo lo pensé, yo dije, yo lo voy a ver, ella se alteró más, ella sí, casi me saca de la casa, es una cámara oculta, yo hice un video antes y dije, voy a hacer esto, así, así, no te asustes, no, no me asusté, no, no me asusté, yo no me asusté, lo que me asusté con la respuesta de la hermana, porque qué dijo la hermana, no, 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 si va a fumar, sal para afuera, así es, sal para afuera, el esposo, el esposo en el tejido, no, 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 yo hice un video antes que yo voy a poner, donde digo, ahora viene un hermano y le voy a decir esto, así, 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 no te asustes, que yo lo fumo, Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar, es puro chisme, mojo el bo, bo la nene busca de Dios, nene cambia la emisora y corre pa, yo soy TV, 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 recuerda que Dios te...